campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez vamos a hablar acerca de dogecoin ya sabe que me gusta mucho esa cripto esa monedita me gusta porque es rápida fácil barata y la vamos a invertir en un sitio web de un youtuber que ha creado una minería de dogecoin también pase por mi sitio web que les enseño muchas cosas gratis constancia y ganancia puntocom vamos a ir al grano el sitio web se llama doge empire que es muy sencillo vamos a analizarlo rápidamente y ahorita vamos a ver quién está detrás de este proyecto vamos a empezar gratis no maneja referidos muy bueno el man le pegó a eso porque los referidos cuando son youtubers o así recomiendan y los sitios web se tienden a volver scan el man no maneja referidos sino que aquí en este chat va regalando lo que son dobles listo entonces les vamos a hacer una breve inducción a este sitio hacemos una inversión les digo dónde comprar dogecoin vamos a invertir como los 20 mil dogecoin y pues vamos a irles mostrando el progreso en este canal bueno muy fácil colocamos una wallet de dogecoin puede ser que la tengamos en vainas porque acá en vainas podemos comprar dogecoin si no tiene cuenta en vainas abajo le dejo el enlace para que compre dogecoin y si quiere si no quiere pues no lo haga aquí los invierte el objetivo recuerden que es siempre es que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros trabajar por el dinero listo entonces vamos aquí a traducir al español para que todos podamos ver dice minería virtual 20 dh de poder gratis entonces cómo funciona dice crea una cuenta sólo copy pegue su billetera y los nuevos usuarios obtendrán 20 dh o sea que se puede entrar en gratis sin hacer ningún tipo de inversión no va a ganar más obviamente si ganamos un poder de minado dice que la devuelta a la inversión es aproximadamente en 200 días aquí muestra las últimos 25 depósitos y los últimos 25 pagos acá están preguntas frecuentes un doge un dogecoin equivale a un dh de poder inversión mínima desde 50 es bastante asequible y los mineros mueren al azar después de 350 400 días aproximadamente cuando hayamos duplicado la inversión no es un porcentaje exagerado así que es una buena opción para diversificar sus inversiones por internet no manejan el sistema de referencia pero premian aleatoriamente a los usuarios listo entonces es el sitio web aquí tenemos una frase una frase de warren buffett uno de los grandes inversores desde la peor inversión que puedes hacer es no invertir listo por entonces quién es el que está detrás de este proyecto vamos a mostrar original nuevamente el que está detrás de este proyecto es a maury contreras parceros y mira este vídeo acepte me la solicitud que le envié el man es vieja escuela en esto de bitcoin su canal en youtube se llama satoshi empire ya tiene más de 41 mil suscriptores y si ustedes se van aquí donde dice más información el man está desde el 2014 y hay vídeos de 4 o 5 años desde que el man creó el youtube entonces el man es vieja escuela en este tema de criptos inversiones y pues ha estado en negocios y ahí les dejo el dato del hombre entonces por eso decidí meterle un par de doquesitos lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo para que ustedes lo puedan ver hoy estamos a 28 de noviembre 2019 11 y 47 pm posiblemente el vídeo salga mañana o el sábado listo entonces para que ustedes lo tengan una feliz día mañana tarde a la hora que esté viendo este vídeo entonces lo que tienen que hacer es registrarse aquí con una wallet de dogecoin yo aquí tengo mis doge que voy a invertir aquí yo antes en el canal regalaba muchos doges aquí pueden ver el historial o en otros vídeos entonces vamos a aquí también etiquete una wallet para dejarla sola en este proyecto entonces vamos a darle control c y vamos a pegarla acá control v ingresamos y así de sencillo aquí nos muestra nuestra wallet nos da ya el poder de minado que fueron 20 dh gratis y está activo muy sencillo entonces lo único que tenemos que hacer es irnos a depositar listo para esta ocasión vamos a hacer el depósito y dice máximo depósito 45 mil doges por minero si tu depósito es mayor será retornada en 15 a 20 días listo vamos a ver si mi traducción estaba bien si depósito máximo 45 mil doges por minero si deposita más será devuelto en 15 a 20 días listo muy bien entonces vamos a hacer a generar una nueva dirección de depósito vamos a copiarla copiar y vamos a enviarla directamente unos 20 mil doges o todo lo que tenemos para hacer nuestra primera inversión en este sitio y mostrarles cómo sería el avance vamos a enviarla pegar acá vamos a decirle que vamos a enviar yo creo que todo de una vez vamos aquí copiar pegamos aquí está analizando el fee y vamos a enviar el money termina en e8 empieza en dd dd y termina en e8 recuerden siempre verificar ese tipo de transacciones y ahora vamos acá y vamos a darle enviar insuficientes fondos porque ah ok por los fees entonces tenemos que colocar 97 con eso vamos a verificar que más los dos nos dan 99 listo entonces coloquemosle 95 que ahí ya le va sumando más de fee listo ahí aproximadamente ya me tiene que dejar e8 dd y enviamos el dinero efectivamente lo bueno de la red de de la red de dogecoin es que es muy rápida entonces al ser tan rápida pues vamos a verlo aquí acreditado pues en unos pequeños instantes listo entonces ahí ya está saliendo de la red y vamos a copiar esta dirección para mirar cómo se le acredita el saldo entonces aquí todavía no se ha acreditado vamos a recargar y en unos minutos más vamos a ver cómo se llega a este saldo recuerden cómo ustedes pueden adquirir dogecoin hay un vídeo en mi canal constancia y ganancia que es bueno y le he sacado muchísimo muchísimo son unos bots de telegram este dinero gratis gana iré no gratis en telegram les enseño pruebas de pago de cómo ganar dogecoin litecoin bitcoin cash z cash completamente gratis y solamente con unos minutos al día y usted puede recolectar si desea lo mínimo para invertir aquí con este proyecto de amauri contreras o si quiere invertirlo o tradiarlo también puede si tiene otras criptos depositarlas en vainas y aquí hacer una compra digamos una compra mil cien dos mil los que usted quiera y lo hace en vainas o en cualquier otro eche en que usted desea listo y vamos a recargar acá vamos a esperar unos minutos campeones mientras aquí se acredita voy a pausar el vídeo y ya nos vemos en unos segundos ok campeones aquí ya en la red de dogecoin apareció activo el pago son las 11 y 56 de la noche jueves 28 de noviembre 2019 vamos aquí a la página de dogempire entonces la recomendación no cierren esto hasta que se les acredite entonces que hacen clic derecho acá sobre ese logo vamos a darle abrir una pestaña nueva y en este momento nos dice que se nos acreditaron en los 20 mil 95 de poder nos dice cuando inició y el estado que sería activo listo entonces aproximadamente la ganancia diaria es de 100 dogecoin un cálculo que yo alcancé a hacer y es que aproximadamente es lo que yo tenía por acá la inversión que nosotros tenemos él nos dice que en 200 días vamos a hacer la recuperación de nuestra inversión pues digamos 200 días o sea el 100% lo vamos a recuperar en 200 días lo que quiere decir que vamos a generar 0.5 por ciento diario entonces vamos a hacer la cuenta si depositamos 20 mil dogecoin por 0.5 por ciento diario aproximadamente nos tienen que dar siendo que con diarios y ese es el objetivo entonces vamos por buen camino haciendo un cálculo así rápido que fue la matemática que le encontré al negocio de dogempire que nos puede dar aproximadamente 0.5 por ciento diario vamos a recuperar nuestra inversión en 200 días y en 400 días pues tenemos un doblar nuestra inversión no parece nada descabellado ya que es bastante tiempo y saben que en internet puede ganarse un trading un 10 un 20 un 30 por ciento en un solo día pero así mismo también puede perder es la realidad entonces vamos a ganar 100 doges diarios el próximo día vamos a ver estrategias en retiros y lo que ustedes deseen no maneja referidos así que les dejo el vídeo para que ustedes puedan disfrutarlo ya cuando vayamos a retirar iremos a esta parte él nos dirá cuál minero vamos a escoger que el minero en el cual hicimos la mayor inversión cuánto deseamos retirar y damos enter y él no lo enviará a nuestra wallet la cual hemos registrado los campeones échense una pasada pues por el canal de amauri por el canal de constancia y ganancia por vainan si van a comprar y por constancia y ganancia puntocom vamos a ver crecer nuestros dogecoin de forma automática gracias a esta nueva minadora éxitos a todos bendiciones una excelente y próspera semana chau chau